Y es momento para los bárbaros del día aquí en la emisión central de la City Noticias, City Noticias de las 8. Recuerde que usted nos puede hacer llegar ese reporte del bárbaro y también todos los reportes en materia de movilidad al número que está apareciendo en pantalla o a nuestras redes sociales arroba City Noticias TV. Miramos el primer bárbaro, saludamos a Alberto Monroy, él es un fiel televidente, un reportero ciudadano muy juicioso. Saludos Nicolás, nos escribe, esta moto, esto es un mototaxi, vienen en contravía en el costado sur, allí por los lados de Plaza de las Américas. Y es que esta situación es impresentable, no le importa que todos los otros vehículos tienen que esquivarlo a pesar de que él va en contravía. Oiga un llamado a los conductores de este tipo de vehículos a tratar de ser un poco más prudentes en la vía. Vamos ahora al siguiente bárbaro, saludamos a Brian González que nos escribe. Hola, buenas noches, me gustaría mostrar estos bárbaros que grabé en la calle décima a la altura más o menos de la avenida Ciudad de Cali. Y pues claro que sí Brian, estas secciones de todos ustedes, miren esta imprudencia que nos envía Brian. Venga señores motociclistas, por favor, las cifras hablan por sí solas, lo escuchábamos anteriormente. La matriz de colisión que más se presenta en Bogotá es motociclista y peatón y es por invasiones al espacio que es exclusivo para los peatones. El llamado tiene que ser urgente a todos los motociclistas de la capital. Saludemos ahora a Marcela Ojeda, es que estas situaciones, mire, no hay derechos, siguen estas imprudencias. Esta vez en el vecino municipio de Soacha, esto es en la autopista Sur, el llamado es urgente a los padres de familia de estos niños, porque es que son niños, son jóvenes, que parece que están tomando esto como un juego y bueno, esto es bastante riesgoso. Estamos jugando no solo con la vida de estos niños, sino con la vida de los demás actores viales que por allí transitan. Llamado urgente a los padres de familia con las imágenes de la NQS a la altura de la calle 45 de la cámara de Carlos Urcúa, la asistencia de Sergio García. Los dejamos con muchísimo más aquí en City Noticias de las 8.